Esto suena así, escuchá Cumbia loca en pasión Julio Roja, papá Loca, loca Cuando viene con el tío Viene así, escuchá Vení bailar, esta cumbia bonita Venimos a bailar, bien movilita Esa cumbia bonita Yo, tío, tío, cantará Vení bailar, esta cumbia bonita Venimos a bailar, bien movilita Yo, tío, tío, cantará Pío, 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 canta conmigo Se come tú, vengo tanto mueve el brazo Pío, 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 canta conmigo Vení que sigas nunca, como dicen symptoms, así Baila, 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 mujer bonita La que sea cabena con zapatos Puta, pute, pute, puza, 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 puza La que sea cabena con zapatos Baila, 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 se acpo La que sea cabena con zapatos Cuenta, cuenta, cuenta Ay, te voy a bailar La que sea cabena con ta Purita con zapatos Los chicos de los directivos La renovación Gracias a toda pasión Así se va En este escenario Este fue el show De los chicos de la vida Retomación Fuerte los aplausos pasión Muchísimas gracias Yo lo venía